Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fico. Muchísimas gracias por pasarse. Aquí estamos en nuestra partida de Football Manager, la cual nos decidimos después de, la verdad que muchísimo tiempo, nos decidimos iniciar con este trayecto de empezar a hacer algún video y poder compartir. Por ese mismo motivo, les quiero contar de que estoy en una partida ya comenzada hace ni más ni menos que 79 partidos con Argentinos Juniors. Nuestro personaje elegido fue Víctor Eduardo Zapata. Para aquellos que no lo conocen, les cuento un poquito. Víctor Eduardo Zapata es un argentino que se formó en el club Argentinos Juniors allá por el año 98-99. Hoy en día tiene 41 años. Era un volante que tuvo un pasaje bastante largo por River entre el año 2003, mejor dicho desde el año 2000 hasta el 2003 en River. Luego se fue a préstamo al Real Valladolid por un año, en el cual no hicieron efecto su cláusula de compra. Y volvió a River para luego irse a préstamo a Vélez Sartfield, donde pasó sus mejores años, podríamos decirse, desde el 2008 al 2013. Para luego recalar en Independiente, pasar por Unión y finalmente retirarse en su club favorito, en su club en el cual él era hincha, que fue Chagarita Juniors. Se retiró en el año 2016, habiendo jugado muy pocos partidos en Chagarita, pero realmente es un futbolista bastante reconocido en lo que es a nivel argentino. Y en Sudamérica también, ya que al haber defendido a Argentinos Juniors, a River y a Vélez, ha participado en Copas Internacionales, entonces lo hemos podido disfrutar. En esta partida, que tenemos 79 partidos jugados ya, estamos iniciando ya el final de la segunda temporada, estaríamos ya para arrancar en la tercera temporada. Tenemos 79 partidos jugados, 39 ganados, 19 empatados y 21 perdidos, lo que nos da un porcentaje de victorias de un 49%. Y les voy a ir mostrando un poquito lo que es la plantilla, para que vayan viendo con la que estamos compitiendo este año. Tenemos la idea de esta partida, en realidad, poder desarrollar algunas promesas que tiene el club, y a su vez también incorporar jugadores jóvenes para poder desarrollarlos. En el arco, tenemos tres arqueros, se mantienen los mismos de los años anteriores, Lucas Chávez, Nicolás Forastiero y Miguel Acosta. Miguel Acosta es un juvenil que tiene una muy buena proyección, la cual nosotros calculamos que a partir del año próximo, más tardar el otro, nos va a estar dando muy buenos resultados. Luego tenemos en lo que es defensas centrales, tenemos a Matías Caruso, Caruso que ya está para retirarse, se retira ahora a finales de junio de este año. Carlos Quintana tiene 36 años, ya está en los últimos momentos de su carrera, evidentemente, no lo hemos tenido muy en cuenta. Luego tenemos una de las figuras y de los jugadores más queridos en el club, que es Miguel Ángel Torrón, de 32 años. Ha tenido un muy buen rendimiento en los años anteriores, ha descendido un poquito su rendimiento y por eso va a pasar a ser un secundario dentro de lo que es la saga de este equipo. Carlos Quintana, que también ha tenido un rendimiento preponderante, lo que tiene de bueno es que va muy bien de arriba, entonces va a tener muchos minutos esta temporada. Luego, una de las incorporaciones que hicimos para inicio de esta temporada, Manuel Guannini. Manuel Guannini es un jugador que estuvo en Gimnasia Esgrima de la Plata y quedó libre, lo pudimos traer. Lo mismo que también Agustín Heredia, el zaguero formado en Boca, que tenía un pasaje por Talleres de Córdoba, nosotros lo logramos traer en esta temporada. Acá les muestro un poquito los números de Agustín Heredia, que realmente es un jugador que interesa. Perdón, mirá, me había equivocado, había tenido un pasaje por Cerro Largo de acá de Uruguay y Godoy Cruz de Argentina, para luego recalar en nuestras filas. Luego tenemos como opción también para el fondo una nueva incorporación que es Agustín Quiroga. Este es un jugador que nosotros trajimos de Independiente esta temporada. Hicimos una inversión bastante fuerte, un millón y medio de euros para traerlo, y ya tiene cinco partidos jugados con el primer equipo. Es un zaguero bastante rápido, con muy buenos atributos en lo que es entrada y marcaje, y una velocidad bastante importante, 16 de velocidad, que es algo que nos sedujo bastante, y además que es zurdo. Después tenemos para los carriles, tenemos a un juvenil, Lucio Carbone, de 19 años, que tiene una proyección bastante importante a futuro. Matías Romero, que tiene una lesión, una hernia si no me equivoco, es una lesión bastante complicada, es una contusión de columna vertebral, lo cual lo va a tener un buen tiempo fuera de lo que es la competencia. Y por derecha también tenemos a Kevin McAllister, que es nuestro jugador estrella en este momento, en ese puesto. Elías Gómez, Enzo Ibáñez, son nuestros dos carrileros por izquierda. Elías Gómez, titular desde que comencé la partida. Enzo Ibáñez nos ha dado una mano desde que llegó del préstamo de Godoy Cruz de Mendoza, en la cual los atributos que tiene de pelota quieta Enzo Ibáñez es espectacular. Tanto tiros de esquina como tiros libres es espectacular, muy buen jugador, recomendable. Facundo Barbosa, que volvió de su préstamo, no recuerdo de dónde, esta temporada decidimos dejarlo en el plantel. Estuvo a préstamo en Zacatepec, en la segunda división de México, y previamente en Godoy Cruz. Habíamos decidido darlo nuevamente a préstamo cuando volvió de Godoy Cruz, y ahora sí ya lo dejamos en la plantilla a ver qué es lo que puede aportar. Francis McAllister es uno de los jugadores que mejor ha rendido dentro de las temporadas que hemos estado. Fausto Vera, que es el diamante a pulir, y es la futura estrella del club, en la cual me imagino que cada uno que haya iniciado con Argentinos Juniors una temporada sabe que Fausto Vera es el futuro ingreso de dinero al club y el jugador estrella. Luego tenemos a Marcos Di Cesare, es otro juvenil que también está andando muy bien. Para mí es el segundo recambio tanto de Francis McAllister como de Fausto Vera, y ahora van a ver por qué les digo que es el recambio directo, porque van a ver la formación que utilizamos, y él puede cumplir rol en cualquiera de las dos posiciones. Luego tenemos a Ivan Coleman, también un jugador que tiene mucho tiempo ya en el club. Damián Batagini, figura, realmente un jugador que puede jugar por las dos bandas, con una determinación importante. Además, su sueldo no es tan elevado, y para mí tiene un precio bastante elevado en el mercado, lo cual nos puede hacer que el día de mañana que decidamos hacer un recambio, nos podemos sacar una muy buena moneda. Ahora, este, les puedo decir, este es mi jugador, este es mi estrella. Tomás Chancalay, es una incorporación que pudimos hacer enseguida desde que terminó la primera temporada, lo trajimos libre de Colón, no logró renovar Colón con él, lo trajimos libre. 12 partidos, un gol, 3 asistencias, pero les puedo garantizar que es un jugador desnivelante para el fútbol argentino, y para el fútbol sudamericano, muy interesante. Agustino Bando, sorpresa también, me llamó la atención de que quedara libre de Boca, pues bien, luego de su pasaje, ahora sí, por Talleres de Córdoba, que fue de donde él era el jugador de Boca que sabía que habíamos traído, que había estado en Talleres de Córdoba, Boca lo dejó de ir, y nosotros dijimos, bueno, es una buena oportunidad, es un extremo que puede jugar de punta, estamos tratando de forzarlo a ser un delantero interior, por el sector derecho, para aprovechar su pierna izquierda, y luego tenemos, yo creo que el mejor jugador del plantel, por lejos, les digo, si tienen la oportunidad de llegar a Argentinos Juniors, Matko Milijevic, Matko Milijevic, es en realidad el nombre, es un jugador increíble, realmente me ha sorprendido, yo pensé que Fausto Vérez iba a ser el jugador que iba a hacerme disfrutar de Argentinos Juniors, pero les puedo garantizar que Matko Milijevic realmente es desnivelante, con 17 años lo tomé en la partida, y ha sido espectacular, la verdad, digno de disfrutarlo. Matías Galarza es un juvenil también que estaba en las formativas, estamos desarrollando para que intente llegar al primer equipo, Gastón Paiva, uruguayo con pasaje en cerro, luego de una temporada y media préstamo en cerro, volvió, lo dejamos porque necesitábamos zurdos por la banda derecha y por la banda izquierda, obviamente, y los únicos zurdos que teníamos en esa zona eran Paiva y Obando, si bien Galarza lo que tiene que juega con ambas piernas, Gastón Paiva tiene un poquito más de velocidad y muy buenos disparos de media distancia. Un histórico del club, Gabriel Auche, si bien es hincha de Racing, es un histórico de Argentinos Juniors, es un jugador muy querido por la hinchada. Lautaro Obando, también un jugador de proyección, 18 años y ya lo tenemos en dos estrellas y media, es un jugador que va a dar de acá hablar. Y dos incorporaciones, una incorporación que debo reconocer que me apresuré, me estaba quedando sin delanteros porque tenía, en aquel periodo de pases, tenía Auche lesionado, y Lautaro Obando estaba muy verde todavía. Me traje este colombiano, Carlos Peralta, que realmente me equivoqué, me apresuré, no debía haberlo traído. Hicimos una apuesta, igual fue muy poco dinero, 90.000 euros, pero realmente tiene un sueldo bastante elevado, para lo que estamos pagando por los jugadores de nivel dentro del plantel, tiene 323.000 euros al año, es demasiado para lo que lo hemos utilizado y para el rendimiento que nos ha dado. Y por último, un jugador que sí, el club hizo una apuesta económica muy fuerte, y que nosotros esperábamos que de primeras a buenas tuviera un muy buen rendimiento, y no fue así. Es Ignacio El Colo Ramírez, es un jugador que viene de Liverpool Uruguayo, un delantero que los primeros 13 partidos no les voy a mentir, no hizo un solo gol. Lo ponía en amistosos contra rivales inferiores o muy inferiores, y no hacía goles, no daba asistencias, no absolutamente nada. Hasta que sobre el final del año, sobre el mes de noviembre, diciembre aproximadamente, metió un gol en un amistoso, y a partir de ahí no paró. Todos los partidos ha ido convirtiendo. El Colo Ramírez, 725.000 euros lo compramos a Liverpool, estaba en transferible. Es un jugador que valía aproximadamente 1.300.000, pero como se quería ir de Liverpool de Montevideo para jugar en un club más grande, logramos hacérnoslo por 725.000 euros. Es un jugador que les recomiendo, les lleva un tiempo adaptarse, pero realmente es bastante interesante. Bueno, eso es lo que es de plantilla, de lo que nosotros estamos teniendo hoy en día en el plantel. Las tácticas, bueno, básicamente mi forma de juego es jugar, lo que nosotros buscamos es tener posesión, ser bastante agresivos a la hora de atacar. Tres centrales, dos carrileros, dos volantes centrales, dos extremos que se transforman en delanteros interiores para dar pasaje a la subida de los carrileros y un delantero ariete que les gana la espalda en velocidad cuando dan pases filtrados cualquiera de los volantes o de los extremos hacia el Colo Ramírez en este caso, que es el que nos ha dado muy buen resultado en esa posición. Bueno, ¿qué más contarles? Este es el calendario, recién terminamos la Superliga y ya debutamos en la Copa Libertadores. Ahora les voy a mostrar cómo terminamos en la Superliga, que realmente este año no nos fue muy bien. Terminamos en el puesto 8, sin embargo el año pasado habíamos tenido un muy buen desempeño realmente. El año pasado terminamos en la parte alta de la tabla, terminamos cuartos, lo cual nos dio la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores de este año. Supresivamente cuando iniciamos la partida nos encontramos con que teníamos Copa Argentina y estábamos jugando la Superliga y teníamos que jugar también la Copa Sudamericana. Les voy a mostrar para que vean que quedamos eliminados en la Copa Sudamericana. La Copa Argentina logramos salir campeones, para que sepan, salimos campeones de la primera Copa Argentina empatando con Independiente por penales y ganando los penales agónicamente, pero quedamos eliminados en la Copa Sudamericana contra Santos. Perdimos 2 a 0 en casa, perdón, perdimos 2 a 0 afuera y en casa ganamos 3 a 2 pero no fue suficiente. No merecimos ganar realmente, Santos fue muy superior, era injusto que clasificáramos, hay que reconocerlo. A esa altura nosotros dentro del plantel teníamos solamente 2 amistosos porque asumimos sobre finales de abril, ya se había jugado la quinta ronda de la Copa Argentina, entonces llegamos para disputar 2 amistosos ante Gimnaza y Aldo Sibi y enseguida tuvimos la Copa Sudamericana y realmente quedamos bien eliminados, realmente no pudimos hacer nada ante nuestros rivales. Posterior a eso, logramos salir campeones de la Copa Argentina, lo cual nos clasificó automáticamente a la Copa Libertadores, donde en un grupo B, perdón, me estoy equivocando, esta es la Copa de la Superliga, en el grupo B de la Copa Libertadores de ese año nos tocó un grupo que en principio podría habernos parecido que era bastante complicado y después resulta que pudimos resolverlo de una manera bastante sencilla porque nos había tocado Palmeiras, Cristal, más que nada los dos equipos más difíciles, el Palmeiras y el Cristal, y luego Caracas, pero terminamos resultando con que sin perder ningún partido en la fase de grupos, nos encontramos en octavos de final. Y en octavos de final, acá es donde se vino, como quien dice, la catombe. Nos enfrentábamos a Corinthians, logramos un 1 a 0 en casa y un 2 a 0 en Brasil y dijimos, bueno, estamos para soñar y para llegar lejos, pero ¿quién nos tocó en cuartos de final? San Pablo. Y San Pablo nos despachó con un 6-2 en la serie general. Acá en Buenos Aires nos pegó una paliza, un 3-0, en la cual no nos pudimos recuperar desde el minuto 15, ya estábamos perdiendo 2-0, era imposible remontar ese partido. Y bueno, nos despedimos de la Copa Libertadores en cuartos de final, lo cual fue muy bueno para nosotros. Y bueno, a soñar con esta Copa Libertadores que hoy nos tiene en este momento debutando en un grupo que estamos con Die Strongest, Colo-Colo y Medellín. El primer partido lo ganamos, se lo ganamos a Colo-Colo, 1 a 0, con gol de Elías Gómez, el carrilero izquierdo. Y bueno, esas son las realidades en competencia que tenemos en este momento. Arranca la Copa de la Superliga ahora, en este mismo fin de semana. Va, el fin de semana que viene. Copa Libertadores, como ya saben. Copa Total Argentina, que vamos a estar en cuartos de final. Y bueno, acá está la Copa de la Superliga, que nos toca en un grupo... En principio parecería bastante accesible, pero les puedo garantizar de que no, ya que Mitre de Santiago del Estero nos hizo un partidazo y nos despachó en un partido que no podríamos haber perdido jamás y marchamos. Colón, que es un rival bastante difícil para nosotros. Y River, ni que hablar, que River será campeón de punta a punta el campeonato pasado. En economía hemos hecho una gestión bastante importante. Hemos tratado de proteger el tema de los sueldos, o sea, de tener cuidado con los sueldos, de no excedernos en el gasto, en el presupuesto. Si ustedes ven acá, tenemos un presupuesto de gasto de 8.853.000 euros. Y nuestro presupuesto al momento es de 8.956.000. Y tenemos un presupuesto de 1.100.000 euros para fichar, lo cual de momento no vamos a hacer uso. Vamos a tratar de cuidarlo para el próximo periodo de fichajes, a ver cómo nos encontramos económicamente en el club. Seguimos apostando a las formativas. Nuestro centro de desarrollo nos ha marcado algunos jugadores que pueden ser muy interesantes a futuro para incorporar al club. Franco Ibarra, Javier Delgado, Carlos Palacios. Son de los tres jugadores más interesantes. Tengo el ojo puesto en dos. Más que nada en Javier Delgado y Carlos Palacios, que creo que van a ser figuras preponderantes en un futuro no muy lejano para el club. Este es Javier Delgado. Es un zaguero que me parece que va a dar mucho. Juega con las dos piernas bastante fuerte, entonces es bastante interesante. Una velocidad promedio tampoco es muy elevado, pero tiene unos atributos, a mi entender, mentales que nos pueden llegar a dar una muy buena ayuda en el equipo. Y a su vez lo que les comentaba del delantero, que para mí va a ser un jugador que en cualquier momento va a estar alternando minutos en primer equipo luego del retiro de Auche o cuando logremos vender a Auche y que se vaya el colombiano, que es Carlos Palacios. Creo que Carlos Palacios nos puede dar un muy buen resultado. Y bueno, no quiero estirar mucho más este video. Realmente es mi primer video, espero sepan entender. Obviamente que algunas cosas van a quedar pendientes, pero bueno, las vamos a poder ir viendo a futuro. Les agradezco por su tiempo y bueno, espero que les guste y seguimos en contacto. Les dejo mis redes sociales debajo para que me sigan en Twitter más que nada, que es donde tengo más actividad y donde van a encontrar el hilo de esta partida y donde van a poder sacar mucho más provecho. Les mando un abrazo, que pasen bien. Les mando un abrazo, que pasen bien.